Estamos en cuarentena y no es la primera, este mundo va de mal en peor Con tanta guerra, canibalismo y corrupción Y la gente se pone a quejar y no hace nada por cambiar Si supieres la pandemia está siendo super mortal De generación actual, de generación mundial Todo es el primer escuchando con las primatitudes de tus brazos es más Aprendo algo hoy, no hay nada de malo que a Vizcarra le guste sembrar Nos florece tanto que en esta tierra debemos sanar Entre nosotros aprender a vivir, de buena forma y dejar de sufrir Como un jardín de flores volveremos pronto a la raíz De generación actual, de generación mundial Prácticas de amor, esperanza e inspiración Esto que me va a salvar Y si me quieres revisar, primero que es la policía De generación actual, de generación mundial De generación mundial, de generación mundial Prácticas de amor, esperanza e inspiración Es lo que nos va a salvar Amor a nuestra tierra, libre a la hijo de tierra Lo bueno de esta pandemia Es que estamos vivos del planeta Amor a nuestra tierra, libre a la hijo de tierra Lo bueno de esta pandemia Es que estamos vivos del planeta Amor a nuestra tierra, libre a la hijo de tierra